Yo no me doy por vencido y yo quiero un mundo contigo y juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro La participación en Factor X ha sido un momento bastante importante en mi vida El sábado, este sábado que pasó, pues fue mi audición ante el jurado y bueno, ha sido un momento maravilloso, la gente me ha estado apoyando y agradecido con todo ese apoyo de todas las personas de Barranca Barameja Sí, tienes una voz fantástica Hubo solo una notica y tú también te diste cuenta que no llegaste Pero me gustó, eso sí Gracias Luis Ramírez es un joven de 24 años de la Comuna 7 Barranca Barameja del Barrio Mínez del Paraíso que desde hace ya 10 años ha estado involucrado en todo este proceso de la música y el cual ha luchado fuertemente por llegar a darse a conocer en este ámbito y ahora en esta experiencia del Factor X quiero llegar a ser un artista reconocido Me gusta cuando susurras, me gusta cuando presionas y me gusta que no se dé por vencido porque yo quiero un Factor X contigo Gracias ¿Quieres votar de una vez? Sí Es un sí Profe, ¿algo que agregar a esta onda de sí es? Ya, ya Debo dar vueltas No sé No, muchísimas gracias de verdad Los quiero a todos Muchas gracias Me pueden seguir en mis redes sociales como en Facebook como el Luis Ramírez en Instagram como el Luis Ramírez Raya Piso Music ahí me pueden seguir y en YouTube por supuesto también como Luis Ramírez ahí voy a estar compartiendo toda esta experiencia que vive del Factor X para que estén muy conectados y estén muy pendientes que el Factor X viene recargado con muchísimas sorpresas Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido